Chambacú Subiría al cielo a ver si un ángel Me señala el rumbo a su alma Y después iré a buscar bajo los mares Los tesoros que guardará para mí esa mirada Todo es hoy mucho más Yo por él caía un mapa en mi piel De mi cuerpo fuera ese lugar Que ella para ahogar Yo por él caía hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que el edad que ya está junto a él Que linda es la música de mi tierra compay César Andrés Eres mi vida nomás Como faro fiel todas las noches De sus sueños yo sería el guardián Y también iré a buscar entre mil flores Los perfumes que logrará Y frenarle en su almohada Todo es hoy mucho más Yo por él caía un mapa en mi piel Que mi cuerpo fuera ese lugar Que ella para ahogar Yo por él caía hasta la eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que el edad que ya está junto a él Te adora mi tierra colombiana Chavi y su sonora Chambacú Yo por él la eternidad Yo te daría todo eso y mucho más Porque te quedes conmigo en mis noches de frío Yo por él la eternidad Yo te daría todo eso y mucho más Y amanecer por siempre junto a ti Yo por él haría un mapa en mi piel Pero aún así no he podido encontrar Que el edad que ya está junto a él Junto a él Junto a él